La atajada final lo llevó ganador a los penales. Y esta atajada fue una atajada del Mundial. Cuando fuimos a los penales, yo sabía que el Dibu uno o dos penales iba a atajar. Se me caían las lágrimas. Mirá que yo soy duro. Duro porque uno está acostumbrado a momentos difíciles y a momentos circunstanciales dentro del campo de juego. Pero, lógicamente, pensar que uno es argentino, tiene el corazón, quiere mucho al Dibu. Pero, lloré por Martínez y, lógicamente, por las circunstancias del partido, la emoción. Cada gol que vos sentís es como si fuera una caricia del corazón que tenés. ¿Es el mejor arquero del mundo después de esto? Fue el arquero del Mundial. El arquero del Mundial que fue elegido y fue condecorado. Por lo tanto, es el mejor arquero del mundo, ¿no? Hoy sí. Por lo menos el arquero del campeón del mundo.